Se secretó que Aileen Mujica es una de las actrices más espectaculares de la pantalla chica. Bueno, y ella compartió algunos de esos secretitos para lucir una piel impecable con nuestra Susana Cierco y Asu nos lo va a compartir a nosotros. Toditita, mi querida Carmen. Fíjense que yo me la llevé con el doctor de las estrellas, Abel de la Peña, que ya se los había presentado, y por primera vez y en exclusiva, Aileen se atrevió a mostrar ante nuestras cámaras cómo le aplicaron el elixir de la juventud, conocido como ácido y laurónico. Vamos a verlo. La talentosa Aileen Mujica está trabajando durísimo en su papel de Claudia Durán en nuestra próxima gran producción de Telemundo, Los Miserables. Y por supuesto que quiere lucir aún más radiante para deleitar a su público. Así es que nos la robamos por unas horas para llevarla al consultorio de Abel de la Peña, el doctor de las estrellas. Para la belleza siempre hay tiempo. Y me agarraste aquí ahora sí sin maquillaje natural, pero para ver qué nos va a hacer el doctor Abel, que me han dicho que es fabuloso. Abel decidió aplicar a Aileen un tratamiento invasivo a base del famoso ácido y alurónico, añadiendo 60 componentes de vitaminas y antioxidantes para nutrir la piel. Nosotros tenemos dentro de las capas de la piel una parte en la cual podemos obtener agua y entonces lograr que el agua se vaya evaporando. Esto hace que la piel se vea radiante. ¡Guau! Manos a la obra, la esteticista aplica un analgésico en crema para las molestias y prepara la piel con este dermoroller que estimula la inflamación. Luego el experto cirujano procede a aplicar con esta diminuta aguja inyecciones en toda la cara del ácido y alurónico combinado con las 60 vitaminas y antioxidantes. Cabe aclarar que esto no añade volumen a la cara como los fillers y es aplicado en una capa muy superficial de la piel. Después de la peña, vuelve a pasar por la cara y cuello el dermoroller que tiene 50 diminutas agujitas que cuadriculan, por así decirlo, la piel y distribuyen mejor el ácido. Por eso la piel se pone roja, pero el dolor es mínimo. El tratamiento dura aproximadamente media hora y los resultados inmediatos son sorprendentes. No se puede hacer en todo el cuerpo. Mi buena dorada, ¿no? Yo soy sincero, hijo de aquí soy. Es que fíjate que el resultado es inmediato. Con un tratamiento puedes ver el rostro rejuvenecido, más fresco, el poro mucho más cerrado. Aunque el médico recomienda seis sesiones de este tratamiento. Así es, Carmen. Exactamente. Como dice Ailín, con estas cámaras de alta definición a nosotros se nos ve el granito antes de que nos salga. Oh, sí. Que hay que hacer este tipo de tratamientos. Precisamente ella lo recomienda para prevenir cirugías mayores. Dice que ella está dispuesta, que en algún momento se las tendrá que hacer, pero mientras pueda aplazar ese término, ese momento, pues lo hará. Muchísimas gracias. Sería guapísima. ¿Verdad que sí? No siempre sí. ¿Sigues tú? Acuérdate. Gracias.